Un gallito michoacano, cerca de Pitacio Huerta Es de quien voy a cantarles, porque hay gente que lo aprecian Él es nacido en el puerto de familia muy honesta El gallo que tiene clase, en la estampa se le mira Así ha sido Adrián González, no más todita su vida Su otro apellido es Cháñez y su orgullo, su familia Los consejos de sus padres, siempre los lleva presentes La vida no ha sido fácil, pero él ha salido al frente Hoy tiene una gran familia y a Dios mucho le agradece Y ahí está el saludo para mi compa Adrián González Yañez Y para todos carnales, este es el monarca viejón Del puerto a Marabatío, de Marabatío hacia el puerto En su mustang se le mira, viajar feliz y contento Siempre bien acompañado por su sanjudastadero Cuando anda aquí por su tierra, recorre varios caminos Le gusta echarse unos pulques, ahí con su compa Chimino A Adrián González le gusta convivir con sus amigos Y otro día para la cruda, le gusta irse a la cantina Llega con Saúl Morales a tomarse un buen tequila Así es como Adrián González va disfrutando la vida Y ahí le hago un saludo para el compa Lalo González Yañez Hasta Chicago, Illinois, Soica Y al compa Migue en Mero, Marabatío, Michoacán Cuando llega la chiripa, ahí con su suegro José Toma tequila y cerveza, dice no más para hacer Se han puesto unas buenas pedazos, siempre la pasan al cielo El que lo busca lo encuentra, no más que le abren de frente Nunca se mete con nadie, sabe respetar la gente No, 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 no